¿Cómo está? Buenos días. Adelante, lo escuchamos. Y lo vemos. ¡Mi muñeco! ¿Se escucha bien? Muy bien, doctor. Bien, buenos días para todos. ¿Se escucha bien? Muy bien, doctor. Lo escuchamos. Adelante con el tema, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, César. Sí, bueno, a petición del auditorio, se me ha solicitado tratar el tema de quistes de la piel. Y podemos mencionar que los quistes de la piel los podemos dividir en aquellos que se encuentran con pared. Y eso se llaman quistes epidérmicos y fundibulares también. Ceci, ¿hay manera de compartir la pantalla para mostrar algunas imágenes? Sí, ya vamos a entrar con las imágenes, doctor. En estos momentos, las imágenes que usted mandó, ya las tenemos, doctor. Estamos viendo el primer quiste sebáceo. Adelante. Bien. El término coloquial de quiste sebáceo es justamente esto que se maneja en el ámbito no médico y corresponden a aquellas lesiones que en la piel se presentan como protrusiones y generalmente son de ubicación a nivel de la cara y secundariamente pueden ser a nivel del tronco, particularmente en la cara posterior, en la espalda. Los quistes son lesiones totalmente benignas. Regularmente inician en la edad adulta media, hacia los 20, 30 años de edad. En ocasiones puede ser más tempranamente. De hecho, hay un tipo de quiste que se presenta particularmente en la niñez que se llama pilomatricoma o pilomatrixoma, epiteloma carcífico de malherbes, y este particularmente afecta a niños regularmente de ubicación en la cara. Los quistes están recubiertos de una pared que lo contiene y su interior, es decir, su contenido regularmente es un material derivado de la glándula sebácea. Es por esto que en la medicina no dermatológica, en la medicina del médico o de otras especialidades y particularmente del médico general, tienden a llamarle quiste sebáceo porque su origen, de alguna manera, tiene cierta razón, contiene material que deriva del material de la glándula sebácea, que abunda en la cara y en el tronco, pero particularmente están revestidos, tienen un contenido, contiene el interior del quiste queratina. De tal manera que el término más apropiado es quiste epidérmico porque la piel se le conoce como epidermis en su porción más superficial. Las lesiones tienden a crecer lentamente. Al ser benignas, este tipo de lesiones se pueden dejar ahí por un tiempo. El problema es que tienden a crecer y cuando el paciente ya decide eliminarlas, cuya eliminación es por cirugía, pues no es lo mismo eliminar una lesión que deje un centímetro de cicatriz a una de gran tamaño que deje 2, 3 o 4 centímetros, lo cual ya sería un elemento antiestético y más aún cuando se presentan en la cara, que es uno de los sitios donde suelen presentarse más frecuentemente. El otro problema de los quistes es que tienden a infectarse. Y un quiste infectado, pues es incómodo porque drena material que lo contiene, el material de queratina, el material sebáceo, además del material de infección propio del mismo quiste. Los quistes, hay algunos que no contienen pared, se les conocería como pseudoquistes. Los pseudoquistes tienen un contenido que puede ser de material mucoide, como el que se presenta a nivel de la cara interna de los labios y se conocen como mucoceles. Estos habitualmente pueden ser tratados por el médico dermatólogo o por el médico odontólogo, como lesiones que protruyen, insisto, en la parte interna regularmente del labio inferior y son consecuencia de un traumatismo, de una mordida, que a nivel de la porción interna de los labios, por accidente el paciente o la paciente se da, se genera una ruptura de las glándulas que generan saliva y ese material que se retiene en forma espesa, mucoide, se conoce como quiste mucoide, justamente, o mucosele. Hay otra variante de quistes, algunos se presentan en la piel cabelluda y son una variante de los primeros que mencioné. El quiste epidérmico o infundibular, regularmente de localización en la cara, en el pecho o en la espalda, muy rara vez en los brazos, tendrá una localización poco habitual y que puede ser en la piel cabelluda, en cuyo sitio ya el nombre no se le conocería como quiste infundibular, se le llamaría quiste triquilémico o triquilemal, debido a que la porción donde se obstruye la salida del folículo piloso del pelo es justamente en la porción inferior a esta, muy cercano al pulvo, a la raíz del pelo, que se conoce como triquilema y por lo tanto este tipo de quiste, bolitas que se presentan en la piel cabelluda, se conocen como quistes triquilémicos. Bien, todos ellos benignos, comentábamos que son para tratarse por el médico dermatólogo y cuyo abordaje de tratamiento no es con medicamento, sino con queratina, con cirugía y esta es regularmente una cirugía relativamente sencilla, de anestesia local, de llevar a cabo el procedimiento en treinta, cuarenta, sesenta minutos y el problema de quiste queda resuelto. Dice doctor, ahora, con este tipo de quistes, entonces, no hay por qué preocuparse, no son malignos en un momento dado y el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento a seguir respecto a esto? Porque sí, en ocasiones sí es muy incómodo. Claro, comenté que tienden a crecer, inflamarse, infectarse y sus tratamientos necesariamente es por cirugía. Cirugía nada más. Cirugía, no hay una forma de aspirarlos, de romperlos, porque ese tipo de alternativas vuelve a formarse el quiste debido a que la pared que lo conforma, que lo contiene, se vuelve a integrar y vuelve a llenar de material que es su interior queratina, no es una solución. Entonces, el tratamiento es cirugía, aunque te hagan la cirugía, ¿es regresivo esto? No, no, ya no, ya se elimina. queda definitivamente resuelto. Perfecto. Queda bien. Doctor, si se tiene este tipo de quistes, se vació, no hay que manipularlo tampoco, entonces, ¿hay que acudir con el médico dermatólogo? Claro, realmente no tocarlos para que no ocasionen inflamación. Perfecto. Hay que respetarlos y cuando el paciente decida ya no tenerlo, acudir para su eliminación, necesito por cirugía. Correcto, doctor, pues, usted es bien importante que nos da este tema para todo nuestro hermoso público. Hay mucha gente que tiene este tipo de quistes, sebáceos. ¿A dónde nos podemos dirigir con usted? ¿Cómo está trabajando? A ver, platíquenos, doctor. Bueno, actualmente, laboro tres días de la semana con todas las medidas de protección en el medio privado y igual en el medio público no estoy ejerciendo, además, actualmente tengo un cargo público de su dirección en donde, pues, en el Instituto Hormatológico por la pandemia continúa el 75% del personal apoyando hospitales que atienden a los pacientes de la infección por el COVID-19. En lo privado, bueno, con todas las medidas de distanciamiento, de protección, tenemos la estabilización de nuestro consultorio cada tercer día con un método muy especial de termoregulación que nos lo proporciona un laboratorio privado. Tenemos que todos los pacientes lleguen, si son adultos, solos y lleguen con cubrebocas, les tenemos gel en el ingreso, aplicamos un spray desinfectante entre paciente y paciente dejando un espacio de 15 minutos entre cada uno de ellos para una mejor conservación de desinfección del área donde se les atiende. Muy bien, doctor. Su número telefónico, doctor, ¿dónde lo localizamos? Con todo gusto. Esto es el 33-36-42-87-33. Muy bien. Gracias, mi muñeco, que le vaya muy bien. Felicidades, gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto. Saludos a la familia. Gracias. Igual. Gracias, doctor. Bueno, una maravilla nuestro dermatólogo, el doctor Ricardo.